Venga, pero... Cuélgan las palabras. Sí, pero te tienes que mover, porque si no me puedes ver... Vale, yo cierro aquí. Te cierras aquí, dejás esto. El chat nos lo cierran, ¿no? El chat lo cerramos, por favor. Vale, vale, es el juego. Cuelga las palabras. El cuelga palabra, yo creo que hemos jugado ya... Hombre. A mí el único que se me da bien es el de las fotos, ¿no? Sí, es verdad. Además... Cuélgame una palabra. A ver, ¿dónde está? Donde lo tengo. Luego hablamos contigo, ¿eh? No te agobies, que estás ahí. Sí, sí, tendrás tu momento, tendrás tu momento. Tendrás tu momento de gloria. Podemos apuntar, ¿no? Podréis apuntar. Hombre, solo... Bueno, no lo sé, ¿eh? A ver. Hay alguna... Bueno, venga, ya veré, ya veré. Vale. Ah, bueno, ya. Es que si no, luego se te olvidan también, ¿eh? Vale. Entonces, ¿sabéis qué es? El cuelga... El pasapalabra, cuelga palabras. Son 14 preguntas para cada uno. Ocho de baloncesto. Baloncesto o relacionados con baloncesto. Y seis cositas, ¿vale? Entonces... Venga, vamos, vamos, vamos. Una vez podéis decir cuelga palabras y se queda pendiente a la siguiente ronda. Y en la siguiente ronda hay que resolver. ¿Vale? Cinco años de periodismo para acabar aquí. Jugando a pasapalabra con Pablo Lolaso. Nos ponen en circulito, ¿no? Sí, claro. Vale, entonces... Pero y muy mala. Una vez y muy mala, además. A ver. Venga. ¿Por qué no hacéis el de las fotos? Empieza... No, porque no os gustó. No os gustó. No os gustó. Ya, ya, ya. Ya sé cómo vais. A ver, venga. Empezamos con Faustín. Venga, Faustino. Faustino. ¿Cómo coge el lápiz, Faustino? C de campeones. C de campeones. ¿Cuántos campeones distintos ha habido en la Euroliga en las últimas 10 ediciones? Bueno, en las últimas 10 ediciones. 10 ediciones. No en los últimos 10 años, sabéis que hubo una que no... 10 ediciones. ¿Cuántos campeones distintos ha habido? Pues espérate, a ver. Vale, no, entonces di, di, cuelga palabras, cuelga palabras, vale. Vale, muy bien, venga. C de campeones. C, no. Empieza por C. Parte del cuerpo de Yul, muchas veces ensalzada. Parte del cuerpo de Yul, muchas veces ensalzada. O ensalzados, que mejor sería. Parte del cuerpo de Yul, muchas veces ensalzados. Cojones. Correcto. Bien. Vamos. Una patina, muy bien. ¿Ves qué fácil? Una patina, vale. Empieza por O. Instrumento musical de la familia Viento Madera. Oboe. Correcto. Vamos, ahí. Vamos, dos. Empieza por L. ¿Cuánto vale para un romano una L? 50. Muy bien. Vamos. Cuenta, vamos. Empieza por G. ¿Qué jugador norteamericano del Barcelona salía junto a Fernando Martín en la primera portada de Gigantes? Vale, me cuelgo. Vale. Esta es la de charla. Venga. Faustino, empieza por O. ¿Cómo se llama la secretaria de la tía en Mortadelo y Filemón? Se ha oído, se ha oído, se ha oído desde aquí. ¿Quién ha sido el Boca? Se ha oído Ofelia. Ofelia. Nacho, joder. Nacho, de verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué has perdido? L de Lebrón. Esta noche juega Lebrón por cuarta vez en su carrera con un 3-0 en contra. ¿Cuál es su récord en estas circunstancias? O sea, en las tres veces que ha jugado con un 3-0 en contra, ¿cuál es su récord? Cuelga palabra. Cuelga palabra. Interesante. Lolaso. A de adivinanza. Uy, estas. ¿Cuál es la vivienda favorita de gente como Fernando Alonso, Verstappen o Hamilton? ¿La vivienda favorita? Sí. Esta es la típica que es un ñordo de los puestos. Joder. Los nombres son importantes. A ver, repítemelo. A ver, ¿cuál es la vivienda favorita de gente como Fernando Alonso, Verstappen o Hamilton? Vale, me cuelgo. A ver, G de Gigantes, Faustino. ¿En qué año se publicó el primer Gigantes? En 1985, puede ser. Correcto. A de adivinanza. ¿Qué es lo que no puede hacer Raúl Tamudo, el exfutbolista del español? Eso suena a chusqueros. ¿Qué es lo que no puede hacer Raúl Tamudo? O sea, hablar. ¿Por qué? Porque Tamudo. Claro, pues eso. No puede ser. No está pasando. Eso no puede ser. Vale, D de dinero. ¿Quién es el deportista que ganó más dinero en 2022 según la revista Forbes? ¿En 2022? Sí. Me cuelgo. Vale. Lolaso, vamos contigo. D de defensor. ¿Fue elegido alguna vez Michael Jordan mejor defensor del año? Sí. Sí, correcto. En el 1998. Sí. O, empieza por O. Nombre de pila de un exjugador del Madrid y a la vez cazador. ¿A la vez cazador? Sí. Es nombre de pila, ¿eh? Nombre de pila. O sea, nombre de pila, como el tuyo es Juan Manuel. Nombre de pila de un exjugador del Real Madrid y a la vez cazador. De hunter. Otelo. Correcto. Es que si no digo eso, no me hubiera venido. No te viene, muy bien. Otelo, hunter. Correcto. Ese de siete. Dime al menos seis de los siete pecados capitales. Buah, me cuelgo. Qué perezas. Ya tienes uno. Vale, Faustino. O, empieza por O. Moro Saquespiriano de Venecia. Empieza por O. Moro Saquespiriano de Venecia. Me cuelgo, me cuelgo. Me cuelgas. Lolaso. D de derrotas. El Madrid, y hemos celebrado cada una de ellas, ha ganado 11 Euroligas. Pero, ¿cuántas ha perdido? O sea, finales, me refiero. Ay, qué pena. Esto lo leí ayer. Creo que esta era la final número 20. Entonces, voy a decir nueve. Ojo, estas, estas, estas. Espabila, 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 Faustino, que está tremendo. Seis, llevo. E. Empieza por E. Perro sacrificado por el ébola. Empieza el nombre del perro. Sí. Ay, cola de bromas que hice yo con este perro. Empieza por E. Ah, me cuelgo. Vale. Me cuelgas. Faustino, vamos contigo. Empieza por S. Compañero emblemático de Jaquín Olayugón. Empieza por S. Me cuelgo, me cuelgo. Joder. Venga, Lolaso. L de lanzador. ¿Quién ha lanzado más tiros libres en la Liga Andesa esta temporada? Hombre, la bromita la tengo clara. Pero no sé si será el que más ha lanzado. Qué bromita. No me diría Mirotic por mi bromita de los trabajadores. Ah, no, no. Bueno, no sé. No, bueno, no sé. ¿Quién ha lanzado más tiros libres en la Liga Andesa esta temporada? Vamos a decir... Sermadini. Estás, 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 estás. Fácil. Bueno, joder. La típica, eh. A ver. A de adivinanza. ¿Qué es lo que tiene pico y no come? Tiene pico, eh. Tiene pico y no come. El pico de una mesa. No. Ahí... Pero la mesa no come. No, 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 no. Pero no. Pero es el pico de la montaña. Ah. Bueno, pero es bueno. Vale. No dudas con esta, eh. Bueno. Venga, eh, lo laso. ¿Cómo vamos? No, no. No estáis apuntando, ¿no? ¿Sí? Vale. No, yo llevo siete. Siete. Vale. Empieza por D. ¿Tú veías Don Gato? No. Estaba el señor Don Gato. Sentadito en su tejado. Empieza por D. Joder, es que claro. ¿Cómo se llamaba uno de los mejores amigos de Don Gato? Claro, es que si no... Y a la vez filósofo griego. Estaba... Empieza por D. Sí. Hombre, filósofo. Filósofo griego. Empieza por D. Mejor amigo de Don Gato. De este decían que se metía... No, que se metía... ¿Se metía qué? Se metía... De este se metía... No, que había uno que se metía piedritas en la boca porque no articulaba bien o no sé muy bien qué problema tenía. Bueno, te cuelgas, vale. Lola Sobamos contigo, que estás tomando la ronda. R de Rodríguez, del Chacho. ¿Cuál es su segundo apellido? Diría Parera, pero no es Parera. Sergio Rodríguez, Parera. ¿Sabes la broma esa o no? No. Cuando alguien es muy bueno se le pone a Parera como Rafael Nadal, Parera. Gómez, el de Rudy. Rodolfo Fernández, Farrés. Pero Sergio Rodríguez, Sergio Rodríguez. Te puedo ayudar, te puedo decir que es muy común. O sea, no es... Ayuda leca. Es verdad. Sé que acaba en EZ, sé que acaba en EZ, pero no me lo sé. Me voy a colgar, lo voy a pasar un poquito. Vamos, venga, vamos, 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 vamos. E de estadística, Faustino. Jugador que lanza más triples por partido en la Liga Endesa. Joder. Es esta... Jugador que lanza más... Claro, joder. Espérate, me cuelgo, me cuelgo. Y no, por favor. Y no, o sea... Voy a pensarlo, voy a pensarlo. Venga, acabas la ronda tú. O no. O de O'Neill, Shaquille O'Neill. Según la Wikipedia, ¿cuánto pesa Shaquille O'Neill? Te doy tres kilos arriba, tres kilos arriba. ¿Cuánto pesa ahora mismo? ¿Cuánto pesa...? Bueno, no especifica si es ahora, pero ¿cuánto pesa Shaquille O'Neill? Voy a decir 137 kilos. Te has quedado corto. 147 kilos. ¡Ah! Vale. Uy, la leche. Faustino, L de lanzar, ¿qué probabilidad hay de tirar dos veces un dado y que te salga el mismo número? Claro, es que esto es para los que sois de letras, esto es una tortura. Vamos a ver. Tú tiras un dado y luego tiras otro dado. ¿Qué probabilidad hay de que los dos salgan el mismo número? Por las caras del dado, lo multiplico. En periodismo no estudiáis estadística, ¿no? No, no, joder. Pero vamos a ver. Yo estudié latín y arte para dejarme de matemáticas en... Pero piensa un poco, piensa un poco, ¿qué posibilidades hay? Tiras un dado y luego lo vuelves a tirar y que te salga el mismo número las dos veces. Yo estoy pensando en otra cosa, ¿eh? A mí no estoy pensando en otra cosa. Estoy con la gula. Venga, pasa palabra, pasa palabra. Ya se te va. Venga, está acabando Lolaso. Lolaso empieza por G. Sí. Jugador norteamericano del Barça que salía junto a Fernando Martínez en la primera portada de Gigantes. En la primera, ¿eh? Sí. Empieza por G. Sí. Gaudi Norris. No, no lo sé. Qué tonto eres. No lo sé. Greg Wilger. Ah. ¿Te acuerdas de él? De Greg Wilger, Rubito y tal, pues sale en la portada de esto. Vale. Vamos contigo ya que estamos acabando. Ah, empieza por A. ¿Hasta qué se aprovecha de un cerdo? Hasta los andares. Correcto. Bueno, venga. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Faustino. Vamos, vamos. 7-4. Te tienen que estar pegando un repasito en el chat que... Va, venga. R de rachas. ¿Cuál ha sido la racha más larga de Euroligas o Copas de Europa que se llamaba? O sea, ¿cuál ha sido el número de títulos consecutivos? Bueno, si está claro. ¿Cuál ha sido la racha más larga de victorias en Euroliga o Copa Europa? De la era moderna yo creo que la yugoplástica, ¿no? Pero no sé si antes... ¿La yugoplástica que fueron? Tres seguidas, ¿no? Sí. Sí, antes seguramente los 50, 60... No, empieza en el 64, ¿no? Yo creo que empieza... No, 64 antes, yo creo. 50 y... No sé. ¿Cuatro? No, tres. Tres, joder. La hicieron el ASK de Riga, que ganó 58, 59 y 60, y luego en la yugoplástica, que ganó en el 89, 90 y 91. Vamos con Lolaso. Lolaso. A de adivinanza, ¿cuál es la vivienda favorita de gente como Fernando Alonso, Verstappen o Hamilton? La caravana. ¿Por qué? No sé cómo van, en el atajo van en caravana, cuando salen. No, Bobo, joder, el piso piloto. La madre que te parió. Es duro, ¿eh? Joder, tío, o sea, te he dicho... Fernando Alonso, Verstappen, todos son pilotos. Eso no es una vivienda. Es un tipo... No, perdona, perdona. Es una vivienda inhabitable. Es una vivienda. No se habita. Es una vivienda. Venga, la de... Te queda la... Bueno, a ver, ¿dónde estás tú ya? La O. La O, de Ola Yubon. ¿En qué Juegos Olímpicos ganó la medalla de oro con Estados Unidos, Hakim? Ya, joder, ya te maté. ¿En el 92? ¿En el 92? El Dream Team. Estaba el señor... El Dream Team. ¿Te acuerdas tú de la foto del Dream Team que estuviese Ola Yubon? Bueno, pero ya ha fallado. Ya ha fallado, ya ha fallado, ya ha fallado, ya ha fallado. No, en Atlanta, en el siguiente. Joder, de verdad, Faustino, de verdad, Faustino. Y no está, está, estamos de... No, no le vamos a dejar jugar más. A ver. Los pecados capitales. Venga, pecados capitales. ¿Cuántos son? Son siete. Y me dices decir... Sí, con seis. Pero bueno, apuntando deberías decir los siete. A ver. Si uno ya me lo he inventado. Venga, a ver. La gula. Gula, vale. La pereza. Correcto. La lujuria. Correcto. La envidia. Sí. La avaricia. Sí. Y ya a partir de aquí, fantasía. La inquina. Hombre. Espera, que es tarde. La inquina, ¿y qué más? No, ya no tengo más, tenía seis, me habías pedido seis. La inquina... No, no, no. No has llegado ni a seis. ¿Qué me quedaba? Bueno, lujuria has dicho, gula, avaricia, pereza. Te quedaba envidia y soberbia, yo creo. Envidia lo he dicho. Envidia no. Entonces, soberbia e ira. ¡Ay, la ira! La ira, la ira de... ¡Ay, la soberbia! Venga, eh... Agua en la leche. Me quedo en siete, ¿eh? Te queda... ¿Cuál es el depósito? No, ya está. Me vas a adelantar, ¿eh? Me queda todo. Lleva cuatro. Te queda todo. Ya tienes que decir, ya no puedes... ¿Lleva cuatro o cinco? Cuatro. Te saco solo tres. Sí, lleva cuatro. No, y le falta un mogollón. Sí, después de la mierda de... Faustino. Campeones. ¿Cuántos campeones distinto? Seis. Muy bien, ¿vale? La primera seis que han sido, lo cuento, han sido el Real Madrid tres veces. Olimpiakos, Maccabi, Real Madrid, CSKAF, Fenerbahce y Ezef. Correcto. Muy bien. Esta era para ti, esta va a estar. Vale. L de Lebrón. Récord cuando juega con un 3-0 en contra. Juega tres partidos. ¿Cómo quedó? Ni idea. Bueno, pues di un récord. ¿Quién es? ¿Quién es? Desde el 3-0, 3-1... 3-0. 3-0, ¿qué significa? ¿Que ganó los tres? No, que perdió los tres. Que perdió los tres. Cuando iba a 3-0, perdió los tres y cuatro. No. Ganó en la final... No, perdió en la final con los Spurs, que le metieron 4-0 y en una de los Warriors acabaron ganando uno. Con lo cual... ¿Qué era? ¿Eh? ¿Uno... ¿Qué? ¿Qué era? ¿Uno-uno? No, 2-1. 2-1. 2-1. Vale. A ver, el perro. Ah, no, el perro, es verdad. El perro. ¿Pero el perro empieza por E? Sí. ¿O E es de Evo? No, 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 el perro empieza por E. Es que no me acuerdo. Es que hice muchísimas bromas del perro, del Ébola que mataron, E... Ernesto no puede ser, Emanuel tiene un perro ahí. Tienes que decir. Edipo, E... Si es que va por E, ¿a que sí? Si es que va por E. Sí, va que empieza por E, sí, sí. Ahora mismo el chat es un clamor. Están todos, o sea, repitiendo un millón de veces. Es que me lo sabía. El nombre. Eh... No, no me lo sé. ¿Cómo es? Excalibur. Excalibur. ¡Oh! Si es que hice muchas bromas de Excalibur. Claro. Tú, tú y David Broncano. Venga. D de dinero. Deportista en el 2022 que ha ganado más dinero. Deportista, ¿eh? Sí. Joder, el... Faustino hay... Faustino, por favor, hay... Messi. Correcto, Messi. Ojo, ¿eh? ¿Cómo vamos ya? ¿7-6? A ver si te va a ganar. Es que es capaz. Con la mierda de... Es capaz. Empieza por O. Moro saquespiriano de Venecia. ¿Moro? Moro, sí. Un moro saquespiriano de Venecia. ¿Es un chiste? No. A ver, ¿qué te imaginas? Cuando digo saquespiriano, ¿qué te refieres? ¿A qué? A Cervantes. Claro. Y que era Moro y que estaba en Venecia. Es para él la pregunta. Ya, pues eso. Y empieza por O. Nada. Otelo. Otelo. Otelo, si lo dije yo con Hunter. Otelo. Claro, también. Se puede repetir. Empieza por ese. Espera, espera. Sergio Rodríguez. ¿Sí? Fernández. Uy, Gómez. No lo hubiera sabido. Bueno, como me quedo en siete. Entonces te quedas en siete. Y Faustino ahora mismo tiene cinco. Seis. Vale. Tienes que contestar ya. Empieza por ese. Compañero emblemático de Jaquim Olajuvón. Compañero emblemático. Nada, nada. Paso. Sí. Rebote. Ralph Samson. Las Torres Gemelas. Bueno, este de Don Gato tampoco, ¿no? Estaba. No sé, has dicho no sé qué de Descartes o filósofo. He dicho que es un filósofo, sí. Descartes. Descartes, no. Ese, no. De Móstenes. Estadística. Jugador que lanza más triples por partido en la liga andesa. Una me... Evans. ¿Eh? Evans. No. Marcus Howard. 7,8. Me has dicho que empezaba por E. E de estadística. E de estadística. Vale, vale. Porque aparte del que has dicho, que has dicho Evans. Ah, no, no. Mira, has empezado por E. Sí, sí. Claro. Con lo cual estás uno, dos, ah, seis. O sea, necesitas acertarte. Para empatar. Para empatar, ¿no? Sí, ¿no? Sería bonito, ¿eh? Van 7,6. No, sería bonito que ganaras con la mierda de... De lanzar, ¿qué probabilidad hay de tirar dos veces un dado y que salga un mismo número? Una de... Hay que decir porcentaje. Sí, bueno, o una de... Bueno, es lo mismo, es la de la división. Una de nueve. Por decir algo, ¿no? Espera, que va a explicar. Que va a dar... Ahora le va a dar... No, no, no. A ver, no, no, pero no. Que está bien que hayas dicho algo, pero a mí me gustaría sobre todo explicar cómo has llegado a uno de nueve. Cuando estamos hablando de un dado que tiene seis caras, ¿cómo llegas a eso? No, hombre. El primero da igual. El primero no cuenta. Tú dirás un dado, da lo mismo, lo que salgas. Con lo cual, lo importante es el segundo. Entonces, joder, es un sexto. Para que repita tu tira, hay un dos, pues hay un sexto. Lo importante es el segundo dado. Bueno, pues has palmado merecidamente, Faustino. Pero ajustadamente también. Sí, ajustadamente. Ha sido un placer. Bueno, pues nada. Iba a decir un aplauso para los dos, pero bueno, ha sido lamentable. Pero bueno. Yba a decir un aplauso para los dos, pero bueno, ha sido lamentable.